¿Qué pasa, piperillos? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a ver las estadísticas del calvo de la sardina que a la menea noche y día, señores, 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 señores. Negro le dijo el cuervo al garajo. Gran dicho que se dice en la saga de Canción de Hielo y Fuego más conocida como Juego de Tronos por su primer libro, señores. El porno en internet afectado por la Nintendo Sandwich y Zelda. Ojo al dato. Noticia de salida a la venta de la Nintendo Switch. El que Switch se haya lanzado sin navegador, sin navegador puede ser en parte responsable de esto. Ya que mucha gente prefirió ponerse a jugar en lugar de hacer otras cosas. No tenía navegador de salida, señores, ¿vale? Es difícil que alguien hubiera imaginado que la salida de Nintendo Sandwich y de Zelda of the Wild pudiera afectar las búsquedas de porno, ¿vale? Pornografía para previa. Según YouPort, así es. Todo gracias a los datos que se cuentan de sus millones de clientes. Y esta información la reveló a través de un comunicado en su propio blog. Según la gente de este sitio, el que Sandwich se haya lanzado sin navegador, puede ser en parte responsable de esto. Ya que mucha gente prefirió ponerse a jugar en lugar de hacer otras cosas. Como agitar la sardina, la trucha, cortar el cerrucho, señores. Girar el palito para hacer fuego en el árbol. Al parecer, las fuentes de tráfico provenientes de personas que se consideran como videojugadores, tuvieron un brusco de incenso. Esto empezó a partir del pasado fin de semana. ¡A partir del 3 de marzo! Ese día fue el que Nintendo Sandwich y The Legend of the Cerda, Brea of the Jabalí, fueron lanzados, señores. YouPort detectó una caída del 15% que se incrementó el sábado hasta el 17%. A ver, ¿sabéis? Señores, de un 100% de personas que visitan la página, casi un 20% son nintenderos pajeros. Pero, ¿sabéis la cantidad grandísima que es eso? ¿Sabéis la cantidad grandísima? ¿Señores? Bueno, vamos a siguiente, señores, señores, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejaron de jugar con la consolita, ¿no, señores? Con la Nintendo Wii U, con ese tablet, tomando, maravilloso, maravilloso para llevarlo al cuarto de baño. Que dicen, mamá, me voy al cuarto de baño, no me molestes. Y se tiran 20 minutos en el cuarto de baño. Y la madre se cree que está jugando. Que está jugando con la sardinita, con el palito, señores, señores. Pokémon y Cerda se encuentran entre los personajes de videojuegos más buscados por Hub en 2017. Señores, aumenta la búsqueda de términos porno relacionados con Nintendo tras el lanzamiento de Switch. Brother, compañía pornográfica líder, crea película para adultos basada en Pokémon. Seguimos, señores, seguimos. Y aquí vemos una chavalita que parece la Windy Geek. Seguimos, seguimos. Vemos, señores, la gráfica. Aquí estaban los nintenderos en plena auge de agitación de sardinita. Y sale la maravillosa consola y dice, oh, no puedo, no puedo. Voy a jugar al Zelda. No tengo navegador. He vendido, he vendido mi Wii U. Y no puedo conectarme a internet. Ojo a la 3DS. Juego al Zelda. Juego al Zelda, juego al Zelda. Culmen total, señores. Y aquí otra vez. Aquí vemos. Como empieza otra vez a subir. Porque dejan ya la Nintendo Sandwich. Se han pasado el Zelda. En estos días. Se han pasado el Zelda. Y, señores. Vemos la gráfica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Explícadmelo. Explícadme esto. Han vendido la Wii U. Señores, han vendido la Wii U con la cual se la cascan acá. Se la cascan ahí a atropell en bandada. Está 83%. La venden la Wii U. La Wii. ¿No? Y se van todos al 3DS. Al 3DS. Qué casualidad. Que a los Sony no les gustan las portátiles. Que venden muy poquito la vista. Y las Nintendo se venden a millones. Señores. El secreto de las ventas de las consolas portátiles de Nintendo. Es que es portátil. Es que es portátil. Es que la Wii es portátil. Y yo pensando. Pero a mí qué puta mierda me importa que sea portátil. Yo la quiero para jugar la tele. Aquí está el secreto, señores. Que es para darle al manubrio. Que es para que las madres. Las madres que le miran. A ver, niño, el ordenador. ¿Qué has estado buscando? ¿Qué has mirado? Y sabe que es lo que hacen. En el portátil se meten en YouTube a ver a Windy Geek. Son suscriptores de ella. Entonces la madre, como ve, a niño, mira la historia. Le da, pongo historia. Y ve. Hostia, mira. Está viendo YouTube. Bueno. Menos más que no un pajerillo este de Sardinero. Se pone a ver a Windy Geek. Para que. Precalentamiento. Para que entre a fluir el líquido por la presa hidráulica, señores. Y luego dice, mami, me voy a cagar cuarto baño. No me molestes que estoy cagando. Y se van a ver el vídeo, señores, de cerda. De Pikachu. Madre mía, señores. Madre mía. Pero ojo al dato, señores. Ojo al dato. Llega la Nintendofilia. Esto es grandioso, señores. Esta noticia es grandiosa. Es del 2012, pero tenemos que comentarla, señores. Tenemos que comentarla. Porque aquí vienen a manipular las informaciones. Pero nada, seguimos. Manipular las informaciones diciendo de que, claro, esta gráfica es el 56%. Claro. Claro. Es que esto es estadística pura y dura, señores. Esto es estadística pura y dura. O sea, aún así, en comparación, se ve más porno en Xbox One. ¿Por qué? Señores. La PS4 vende el doble que la Xbox One. Vende el doble. Tiene el doble visita de porno. Porque es estadística pura y dura. Estadística pura y dura. Esto es hacen. Esto está bien. Es que esto representa la gráfica del parque de consolas que hay. Lo que no hay explicación es esto, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que he explicado yo. Porque se la puede llevar cuarto baño. Para cascarse el ciruelillo, ¿no? Pero bueno, bueno, señores. Aquí. Esta es la mejor, señores. Llega la Nintendofilia, señores. Prácticas. Prácticas. Para mayores de 18 años. Con videoconsolas, señores. Con videoconsolas. Muchas son las prácticas sexuales existentes en este mundo. Alguna más depramada y enfermiza que otras. Hoy nace otra de las rarezas en este mundo del sexo. La Nintendofilia. Si sientes algo en el pantalón, háztelo mirar. Señores. Estas son filias que hay de personas que sierten que su líbido se levanta, por ejemplo, al ver a un animal. A un coche. Pero ahora ha salido la Nintendofilia. Gente que tiene excitaciones viendo cosas, fotos de videojuegos. Ven este agujero. Ven esto. Ven esto. Y sienten excitación, señores. Increíble, pero cierto. Señores. Increíble, pero cierto. Aquí lo vemos. Señores, ¿qué habéis sentido al ver esto? ¿Qué habéis sentido, señores? ¿Qué es esto? Pues bueno. Lo dicho negro. Negro le dijo el cuervo al garajo, señores. Pero es que mira. Cayó en picado al salir la Nintendo Sandwich. Casi un 20%, señores. Un 20%. La visita a Jupor. ¿Cómo afectó a la salida de la Nintendo Sandwich? Pero imaginaros si hubiera tenido de lanzamiento el navegador. Es que hubieran ampliado. Porque hubieran jugado al Zelda. Luego, hostia, hostia. Ya no puedo. He visto a la princesa Zelda. Me voy al cuarto baño. Agitándola, ciruelillo. Piperitos. 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 ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Cómo reventaron la estadística de los Nintenderos? ¿Por qué esto es dicho? Yo no me lo he inventado el término Nintendero pajero, señores. Nintenderos pajero. Bueno. Piperillos. Luego a lo mejor hacemos otro vídeo. Que ayer no tenía gana. Estaba la cosa tranquilita. Luego esta tarde, no me acuerdo cuando venga de trabajar. Si se ha liado mucho. Comentame un poquito la jugada. Piperillos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós pajerillos. Piperillos.